Música Jueves, 15 horas Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión, señor secretario, por favor, denos cuenta. Sí, señor ministro, presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta relativa a la sesión pública celebrada el jueves 8 de junio del año en curso. Señoras ministras, señores ministros, está a su consideración el acta. No hay observaciones. En votación económica se aprueba. Queda aprobada. Continuamos, por favor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 70 diagonal 2016, promovida por diversos diputados integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, demandando la invalidez de los artículos 29, 34, párrafo tercero, 48, párrafo primero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como el párrafo sexto del artículo tercero transitorio del decreto por el que se expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo la ponencia del señor ministro Cosío Díaz y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente pero infundada la acción de inconstitucionalidad 70 diagonal 2016, promovida por diversos diputados integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Segundo, se reconoce la validez de los artículos 29, 34, párrafo tercero y 48, párrafo primero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como el artículo tercero transitorio, párrafo sexto, del decreto por el que se expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del 18 de julio de 2016. Y tercero, publiques esta resolución en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, señor secretario. Pongo a su consideración, señoras y señores ministros, los primeros cinco apartados de esta propuesta, que son respectivamente trámite, competencia, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia que se mencionan que no existieron. ¿Hay alguna observación al respecto de estos apartados? Si no lo hay, en votación económica se aprueba, quedan aprobados. Tiene la palabra el señor ministro José Ramón Rocío. Muchas gracias, señor presidente. Ya tomada esta votación por unanimidad, quisiera presentar el tema de las consideraciones y fundamentos del asunto, mismo que va en las páginas de 32 a 52. En el proyecto que se somete a su consideración, primeramente se precisan los dos conceptos de invalidez planteados por los accionantes. En el primero de ellos, se elaboran un argumento general en el sentido de que el artículo 29 impugnado atenta contra el punto central de la reforma constitucional en materia de anticorrupción, esto es, la publicidad total de las declaraciones que deben rendir los servidores públicos con la finalidad de consolidar una confianza social respecto a las autoridades y como garantía del uso arbitrario del poder en el combate a la corrupción. En el segundo concepto, también elaboran un argumento general en el sentido de que el esquema previsto en los artículos 29, 34, párrafo tercero y 48, primer párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como el artículo tercero transitorio del decreto por el que se emitió esta ley, viola el principio de reserva de ley, ya que el legislador no estableció el marco legal para graduar el alcance del derecho a la información pública que deben contener las declaraciones que presentarán los servidores públicos, facultándose al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para delimitar este tipo de información, generando además la posibilidad de que se constituyan tipos administrativos en blanco. En síntesis, si bien pareciera que de los conceptos de invalidez se pretende una mayor transparencia, así como la eliminación de cualquier tipo de salvaguarda para la información de los servidores públicos, lo que en realidad se conseguiría, en caso de, me parece, declarar inválidos los preceptos promovidos o impugnados por los promoventes, es que el sistema perdiera su base para transparentar la actuación de los servidores públicos, ya que al quedarse sin artículos para instrumentar los formatos para la presentación de las declaraciones, se hará anugatoria la finalidad de la reforma al ser estos artículos componentes esenciales del sistema anticorrupción. Con ello, más que apoyar la transparencia, me parece que se estaría permitiendo la opacidad y dejar sin operatividad un sistema que requiere entrar en vigor. Para responder a los planteamientos que acabo de sintetizar, el proyecto lleva a cabo un análisis conjunto de la regulación, tanto del derecho de acceso a la información pública previsto en el artículo sexto constitucional, así como de la materia de responsabilidades administrativas contenidas en el artículo 113 de la misma Constitución relativa al sistema nacional anticorrupción. Se llega a la conclusión de que el principio de acceso a la información pública se encuentra íntimamente relacionado con la posibilidad de que en un Estado democrático los ciudadanos tengan una mayor participación en el ejercicio de la función pública, siendo el principio de acceso a la información pública una herramienta ciudadana para el control y crítica de las funciones del Estado. Se precisa que este derecho a la información pública no es un derecho irrestricto, sino que es válido limitarlo de manera temporal, bajo los casos expresamente señalados en el artículo sexto constitucional. Con base en este contexto normativo, el proyecto aborda el análisis de los artículos impugnados, tomando en cuenta que los mismos se refieren de manera específica a las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos y a los órganos que deben determinar la naturaleza de la información que contiene. En el proyecto se afirma que el artículo sexto de la Constitución, en sus primeras fracciones, establece que debe entenderse por información pública y esto es toda aquella que se encuentre en manos de cualquier autoridad. Las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos son calificadas como información de este tipo, lo que resulta acorde con el artículo constitucional citado. Sin embargo, se indica que conforme a la finalidad del nuevo sistema anticorrupción, de la que es parte fundamental la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, y en específico la información patrimonial y de intereses establecida en esas declaraciones, hay que tener en cuenta que no toda la información personal de los servidores públicos es necesaria, ya que hay información que puede poner en peligro la vida o la integridad del funcionario y ninguna justificación o prueba de interés público puede superar un riesgo de este tipo. De ahí se concluye que la salvaguarda establecida en el artículo 29 impugnado en sí misma no resulta inconstitucional, ya que si bien la expectativa de privacidad de un servidor público disminuye, la misma no desaparece. Y si bien el interés público hace que la necesidad de escrutinio sea mayor, esto no elimina completamente la esfera privada del servidor, en particular con aquella información no necesaria para lograr las finalidades apuntadas y que puede poner en peligro, insisto, la vida o la integridad del propio servidor público. A partir de ahí se califican como infundados los conceptos de invalidez elaborados por los accionantes, porque la facultad del Comité Coordinador del Sistema Nacional de Seguridad Pública para la emisión de formatos, para la realización de las declaraciones patrimoniales y de intereses no es discrecional, ya que este comité debe seguir la remisión del propio artículo 29 impugnado al sexto de la Constitución y la que éste, a su vez, hace a los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para determinar qué información de la contenida en estas declaraciones es la que debe mantenerse reservada o resulta confidencial, atendiendo a los lineamientos establecidos en estos artículos. Lo que esto significa en términos materiales es no hacer pública la información que ponga en peligro la vida o la integridad del servidor, como lo indica la fracción quinta del artículo 113 y la que se refiere a los datos personales que queden fuera de la finadía del Sistema Nacional de Anticorrupción, esto es, que no sean necesarios para la determinación del patrimonio del servidor público y su modificación en el tiempo en relación con el ingreso que percibe al desempeñar su función, que es como debe entenderse a lo que se refiere el primer párrafo del citado artículo 116. Por lo tanto, en el proyecto se concluye que el legislador sí definió directamente y de manera clara los lineamientos y elementos que debe observar el Comité Coordinador para la elaboración de los formatos de las declaraciones patrimoniales y de intereses y con base en los artículos 29 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa, sexto de la Constitución, así como los artículos 103 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se derivan al menos tres elementos generales que resultan del análisis hecho en la presente resolución. Primero, que la información en las declaraciones de los servidores públicos es de naturaleza pública y debe encontrarse sujeta al principio de máxima publicidad. Segundo, que el umbral de protección de los datos personales y la vida privada de los servidores públicos es menor que el de los particulares, atendiendo al interés público en el contenido de esta información y a la finalidad de evitar conductas irregulares e internalizar los incentivos para no realizarlas. Tercero, que aún en este contexto de máxima publicidad y menor umbral de protección, los servidores públicos cuentan con protección de datos personales y de la vida privada y que esta protección se referirá al posible riesgo a su vida e integridad personal, así como aquellos datos personales que quedan fuera de las finalidades del Sistema Nacional Anticorrupción. Por estas razones, en el proyecto se considera que el artículo 29 impugnado resulta válido, ya que se ajusta a todos estos elementos. Si bien considera que la información es pública en coherencia con la misma Constitución, establece una salvaguarda para la información de la vida privada y datos personales de los servidores públicos y esta salvaguarda debe ajustarse a los lineamientos de los citados artículos 113 y 116. Adicionalmente, se precisa que no pasa desapercibida la existencia del artículo 70, fracción décima segunda, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que indica que los sujetos obligados deben tener a disposición del público la información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, entre comillas, que así lo determinen y su posible antinomia con el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, al respecto se precisa que desde el contexto normativo de la reforma coccional en materia anticorrupción, en el citado artículo 29, debe analizarse como el régimen especial y de excepción frente a la Ley General de Transparencia, por lo que cuando entre en vigor debe entenderse que desplazará la aplicación del artículo 70, fracción décima segunda de la Ley General de Transparencia, tanto por ser una ley posterior como por regular un supuesto especial relacionado con los servidores públicos, en donde se privilegia el derecho de la colectividad a recibir información y aumentar su participación para evitar la corrupción y mantener la confianza en los servidores públicos, haciendo efectivo el principio de máxima publicidad y el menor umbral de protección a su vida privada y datos personales. Así, se propone que esta es la manera en la que debe resolverse esta potencial antinomia, ya que pensar lo contrario implicaría soslayar las finalidades y objetivos de la reforma constitucional en materia anticorrupción, lo que mantendría la opacidad sobre las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, trucando así el mecanismo de participación y control de la sociedad en su conjunto, que es uno de los fines de este nuevo sistema. Finalmente, en el proyecto se considera que la remisión que los artículos 34, párrafo 3º y 48, párrafo 1º impugnados, hacen al propio artículo 29, no son más que mecanismos de aplicación de la competencia establecida en el propio artículo 29, por lo que no se considera que los argumentos y los conceptos de invalidez se dirijan a ellos de manera independiente de la impugnación de este último artículo. Lo mismo sucede con el artículo 3º transitor impugnado en su párrafo 6º, el cual hace correctamente la relación temporal entre los formatos del ámbito federal que deben utilizarse hasta antes de la entrada en vigor de la ley general y los emitidos con base en la nueva ley, por lo que no hay razón para un análisis independiente. De este modo, en el proyecto se califican como infundados los conceptos de invalidez planteados por los accionantes, por lo que se propone declarar la validez de los artículos impugnados, ya que satisfacen las exigencias del artículo 6º de la Constitución y el 13º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de establecer en la ley y con claridad las excepciones al principio de máxima publicidad. Esta sería la presentación, señor presidente, y como lo identificó el señor secretario, la acción se está considerando procedente pero infundada y reconociendo la validez de los tres artículos impugnados. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. ¿Está a su consideración, señoras y señores ministros? El planteamiento, yo sugiero que pudiéramos inclusive estudiar primero el 29 y después los otros dos preceptos que están más vinculados entre sí, pero como ustedes quieran, no hay limitación en ese aspecto. ¿Alguien tiene alguna observación? Lo sometemos a la señora ministra Piña. Yo tengo una duda. El proyecto desarrolla el principio de seguridad jurídica y nos dice en el párrafo, concretamente en el párrafo 56, que son infundados los conceptos de igualdad elaborados por los accionantes porque de la revolución impugnada lo que se deriva es la facultad de emisión de los formatos para la realización de las declaración patrimonial y de intereses no es discrecional. O sea, se está enfocando el proyecto básicamente a dar contestación a aquellos conceptos de invalidez relativos a que sería falto de seguridad jurídica y que sería totalmente discrecional por parte del comité respectivo, el comité coordinador, la emisión de los decretos. En el segundo concepto de invalidez que además el proyecto sintetiza en la primera parte y que revisados básicamente la síntesis corresponde a la demanda, lo que están planteando los accionantes, no hasta dónde es únicamente una cuestión de seguridad jurídica, es decir, que se le deja al arbitrio del comité de participación y el comité, a propuesta y del comité respectivo la elaboración de las normas y los formatos y que por eso es inconstitucional, es decir, desde un punto de vista de seguridad jurídica, como mencioné, o bien en el concepto de invalidez lo que también se está proponiendo es una violación al principio de reserva de ley. El concepto de invalidez, como lo mencioné, nos dice, entre otras cuestiones, que el legislador renunció a su atribución de legislar los alcances de derechos, de tales derechos de máxima publicidad y de reserva de datos personales o de vida privada, otorgando la facultad a dicho comité para graduar el alcance del derecho a la información pública que debe contener dichas declaraciones, permitiendo una reclamación de los derechos a la vida privada y protección de datos personales. Es decir, no sólo están impugnando el hecho de que no existan parámetros establecidos en la ley para que el comité respectivo establezca los formatos y haga la ponderación, porque como lo dice el proyecto, esto se contesta en relación al que debe estar en función de seguir los lineamientos establecidos en el artículo 6 de la Constitución, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, sino básicamente lo que están planteando es que la elaboración de esos formatos y los parámetros tenían que estar en una ley y que por lo tanto se está violando el principio de reserva de ley. Lo planteo como duda porque en el proyecto no encontré propiamente una… como se hizo el estudio integral, entonces no encontré una contestación específica al respecto con relación a si se está violando o no el principio de reserva de ley al dejarle al comité. La elaboración de los formatos, las normas, los mecanismos y la ponderación de esos derechos. Es decir, que no tienen facultades, sino que estas deben estar establecidas por el propio legislador federal y no por el comité. Y también en relación a los tipos en blanco que menciona, en relación a los artículos que señalan como conductas grave y no grave la presentación de datos incompletos como conducta grave, como conducta grave y como sanción, no presentarle la forma y los tiempos establecidos. Y que estos… ese es su concepto de invalidez y que estos artículos constituyen tipos en blanco porque no definen la conducta. Este tampoco encontré una respuesta específica porque se habla en concreto de tipos penales en blanco. Esta sería mi duda. En concreto, en el segundo concepto de invalidez, sí se hace referencia a esta cuestión de reserva de ley, la falta de facultades de ese comité para emitir los formatos y las normas respectivas. Y en el tercero, lo de las normas penales en blanco. Entonces, a mí sí me gustaría cómo se enfocaría la contestación a estos conceptos de invalidez. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más, señores ministros? ¿Alguien más? Señor ministro Lainez. Gracias, ministro presidente. En términos generales, yo vengo de acuerdo con el proyecto. Sobre todo en la parte donde se va haciendo el análisis, recordando que el punto fundamental en la acción, en la demanda fue que absolutamente toda la declaración, toda la información contenida en las declaraciones patrimoniales tiene que ser pública y derivan o afirman que esto es un mandato constitucional. El proyecto, y ahí yo estoy totalmente de acuerdo, hace un estudio tanto del principio de máxima publicidad, que está en el artículo sexto, en el apartado A, fracción primera, y recordando que la fracción segunda, inmediatamente en el mismo precepto, se habla de los datos personales, como también aparece la protección de datos personales en el artículo 16. Y desde mi punto de vista se hace un muy buen análisis porque no puede dejar, no puede obviarse el artículo 108 y todo el capítulo cuarto de la Constitución relativo a las responsabilidades de los servidores públicos. Igualmente, el proyecto aborda el punto de que si este mandato realizado en el artículo 29 es constitucional, llegando a la conclusión que sí lo es, precisamente por la ponderación que hace el legislativo al prever una salvaguarda. En síntesis, yo estoy de acuerdo en la justificación que se hace por qué esta salvaguarda no es arbitraria o discrecional y que, por lo tanto, los operadores jurídicos tendrán que tomar en cuenta la propia Constitución en el artículo sexto y la Ley General de Transparencia en sus artículos 1616. Yo hasta ahí estaría de acuerdo. Yo me apartaría de la parte del análisis donde se nos propone un análisis de la extensión o contenido de la salvaguarda, muy concretamente ya en la parte ejemplificativa donde el Pleno entraría a dar un ejemplo de lo que sí debe de ser reservado, no debe ser reservado, porque creo, en mi opinión, que eso va a corresponder precisamente a los operadores jurídicos. Creo que el proyecto debería de tenerse en el punto donde decimos no es discrecional, la salvaguarda se entiende, porque para mí la respuesta la dio legislativo. El legislativo cuando dice todas las declaraciones deben ser públicas, salvo aquellas protecciones que están previstas en la Constitución. Por lo tanto, el operador jurídico tendrá que tomar esas protecciones. ¿Dónde están? En el propio sexto, en el artículo 16 y, desde luego, en su reglamentación en la Ley General de Transparencia. Solo por dar un ejemplo, en la página 47, párrafo 57, en su parte media, donde se nos propone, así, toda la información patrimonial y de intereses que no afecte la vida o integridad del servidor, o sea, dato personal que identifique directamente o halaga identificable y no sea necesario para el seguimiento de su incremento o modificación patrimonial en relación con lo que se perciba como salario de ingreso, ejemplo, direcciones, teléfonos, números de cuenta, números de ascendientes, asesientes o cónyuges, entre otros, debe de ser publicitada. Es decir, contrario, esto no debe ser publicitado. Y creo, respetuosamente, que no corresponde al pleno dar especie de lineamientos al operador jurídico en cuanto a que esto tendrá o público o reservado. Esa sería una respetuosa sugerencia. En el segundo punto, coincido con la ministra Piña. La demanda trae un argumento, en mi punto de vista, y también lo digo con mucho respeto para quienes la promovieron, contradictorio, porque en un primer agravio se dice que debe ser pública en términos absolutos. Pero en el segundo agravio se señala que hay una omisión legislativa porque no se respeta el príncipe de reserva de ley y que, por lo tanto, en ley tienen que estar los elementos de la salvaguarda. Entonces, independientemente de que me pare... Incluso, si ustedes ven en el segundo agravio, se propone la declaratoria de inconstitucionalidad de una porción normativa. Ahora, en el 29, a partir de donde dice para tal efecto el Comité Coordinador a propuesta del Comité de Participación Ciudadana emitirá los formatos respectivos garantizando los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos que deben en riesgo de las autoridades competentes. Si esa porción fuera declarada inconstitucional, la salvaguarda de todas maneras queda en el texto constitucional. Por eso sí creo que hay una contradicción, pero creo que sí sería importante contestar en el sentido de por qué no hay una violación a la reserva de ley, sobre todo en cuanto a la competencia de estos órganos. En ese punto yo coincidiría. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más? Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Yo primero quiero señalar que ya tuvimos un precedente precisamente con este tema, pero quiero también comentar que ese precedente tiene modalidades, y no sólo eso, diferencias fundamentales con las que acabamos de empezar a discutir, porque obviamente tenemos un marco constitucional y legal diferente al que existía en aquel entonces. A mí me tocó hacer el proyecto, después de que se retornó el originalmente planteado, y yo dije en la sesión en que me correspondió presentar el proyecto que lo estaba presentando, tratándolo de construir, incluyendo el mayor número de posicionamientos de los que formamos la mayoría en ese entonces para lograr el mayor consenso. Esto lo digo porque no quisiera que se pensara que mi posición de entonces ha variado a la de ahora, a la que voy a expresar. Por el contrario, es exactamente la misma. Yo me posicioné, originalmente mi posición personal fue en el sentido de que el constituyente había delegado en el legislador ordinario la determinación precisamente, tanto en materia de datos personales como todos aquellos que fueran confidenciales, básicamente, y que, consecuentemente, el legislador era el que podía determinarlo. Consecuentemente, en aquel entonces existía como única referencia legislativa el precepto de la Ley de Responsabilidades Administrativas en que se establecía que los servidores públicos definían si querían que se hicieran públicas sus declaraciones o no. Consecuentemente, existiendo ello y en deferencia al legislador, yo me pronuncié porque era constitucional y se debería respetar esa determinación del legislador. Inclusive, abundé en otros aspectos en que el legislador, por lo tanto, era quien tenía que tomar en consideración las circunstancias particulares, esto me parece muy importante, para tomar sus decisiones y evaluar en función del artículo segundo y del artículo sexto cuál era la protección que se debía otorgar o cuáles eran las excepciones a esa protección especial de que gozamos todas las personas. Hoy en día encontramos, como lo señala adecuadamente el proyecto, un marco constitucional y legal muy diferente y efectivamente se construyó un sistema anticorrupción para tratar de evitar las malas prácticas, las irregularidades e inclusive actitudes que constituyan faltas tan graves como delitos en el uso y el abuso de los recursos públicos. Y, consecuentemente, no hay duda que una de las formas que puede haber para controlar esto es saber cuál es el comportamiento del patrimonio de los servidores públicos. Ahora, el tema aquí es hasta dónde y cómo puede hacerse esto. Yo vengo fundamentalmente de acuerdo con el proyecto, sin embargo, tengo algunas diferencias, entre otras, la misma que planteaba hace un momento el ministro Javier Lainez. Creo que el pleno no se debe pronunciar en este momento sobre qué debe o no hacer el órgano. O tenemos la diferencia, y ahorita voy a explicar por qué estoy de acuerdo, sobre el órgano y las facultades que se le están atribuyendo, que en realidad son dos instancias las que participan, pero creo que no es el momento para que este pleno se pronunciara al respecto. Me parece que tenemos que analizar si es constitucional el esquema que se está planteando ahora en función de nuestro marco constitucional, particularmente respecto de la ley impugnada. Y aquí quiero traer a colación el siguiente argumento que a mí me parece es el sustancial y es en relación a la reserva de ley, que creo que es uno de los planteamientos más puntuales que se hacen por parte de quienes impugnan para estar en desacuerdo y considerar que los artículos, en particular el 29, que es el que está en principio como base de la impugnación, viola la Constitución. Yo he llegado en primera instancia, y salvo que escuchar un argumento que me convenciera de lo contrario, a que sí se puede entender que es constitucional este esquema, porque lo que está haciendo el legislador es establecer que hoy en día las declaraciones deben ser públicas y establece un mecanismo para hacerlas públicas. ¿Y qué es lo que está haciendo? Ojo, y para mí esto es muy importante. Está sustituyendo a la instancia competente que existía o a las instancias competentes que existían para definir qué debe contener la declaración de nuestros patrimonios como servidores públicos y al mismo tiempo qué debe ser, digamos, confidencial y no disponible en principio, puesto que siempre habrá excepciones, ningún derecho es absoluto como el Pleno lo ha sostenido y eventualmente las autoridades competentes o las jurisdiccionales en ciertos casos podrán exigir la develación de todos esos datos. Pero al final del día, si ustedes lo ven, hasta hoy yo tengo una larga tradición de presentación de declaraciones, lo hemos hecho en los formatos que precisamente la autoridad competente de carácter administrativo, déjenme llamarlo así, nos ha definido y eso es perfectamente constitucional. Aquí el punto medular también, lo concreto es si es válido dejarle a esas dos instancias que definan si es develable o no cierta información que contengan las declaraciones patrimoniales. Y me parece, y coincido con la argumentación que sostiene el proyecto y que acaba de enunciar el ministro Lainez, que esto queda sujeto a nuestro marco constitucional. No puede ser una facultad libérrima ni siquiera, en mi opinión, discrecional. Quien ahora es la autoridad competente por determinación del legislador en función de la delegación que ha recibido del constituyente, tendrá que ceñirse estrictamente a la protección de datos personales y también de aquella información que resulte indisponible porque precisamente responde a los principios de protección que todos los particulares tenemos en este país conforme al marco constitucional, particularmente el artículo segundo y sextos constitucionales. Esto, en el momento en que surja, podrá ser eventualmente contendido, sea por quienes se sientan afectados como servidores públicos porque no se respeten esos marcos constitucionales de reserva en protección de cada uno de nosotros o bien por otros órganos competentes que lo puedan hacer. Pero me parece que el sistema en sí mismo no violenta el principio de reserva de ley, puesto que en la ley es donde se está estableciendo este mecanismo sobre un órgano que se creó específicamente para esta materia y con el apoyo de otro órgano ciudadano que participará para la elaboración de las declaraciones. Me parece que estos dos órganos tendrán que ser particularmente cuidadosos al definir qué información es pública y qué información no es pública del patrimonio de todos los servidores públicos. Como lo dije en aquella ocasión y lo reitero, estamos hablando de un universo enorme de servidores públicos que están en muy diversas circunstancias y consecuentemente creo que será la obligación de estos nuevos órganos y de la instancia ciudadana de ser particularmente cuidadosos en definir qué está protegido constitucionalmente para todos nosotros y qué puede o debe hacerse público conforme al nuevo modelo que se ha escogido. En principio estos son los razonamientos por los cuales, señor presidente, señoras y señores ministros, yo en esta ocasión estoy de acuerdo en términos generales con el proyecto que presenta el ministro Cosío y creo que responde a nuestro marco constitucional que tiene las modalidades derivadas de la reforma o de las reformas que se introdujeron a lo largo del tiempo que transcurrió entre el primer asunto que vimos y el que estamos viendo hoy en día. Gracias. Gracias, señor ministro Franco. Señor ministro Gutiérrez, por favor. Gracias, ministro presidente. Yo no comparto el sentido del proyecto, lo he meditado mucho. En primer lugar, a mí sí siento que me obliga el precedente que mencionó el ministro Fernando Franco, el que se votó el 12 de agosto de 2014, el amparo en revisión 599 diagonal 2012. Mi lectura de ese precedente sí es diametralmente opuesto al proyecto, por lo menos eso fue lo que yo consideré, y lo que expresé en su momento. Adicionalmente a eso, tengo muchas dudas y voy a leer mi intervención en esta ocasión para ser específicamente, ser muy específico en cuanto al diseño constitucional del sistema y las competencias del comité, del comité coordinador, que es donde realmente aquí tengo mis dudas. En el presente caso, el artículo 29 de la ley es la norma base del sistema normativo impugnado, el cual establece, y lo voy a leer porque me parece que es la parte toral de toda la discusión del día de hoy. Artículo 29. Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el comité coordinador a propuesta del comité de participación ciudadano emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que puedan afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes. Fin de cita. De su sola lectura, se puede concluir que el precepto legal atribuye al referido comité coordinador la facultad de emitir a propuesta del comité de participación ciudadana los formatos de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos. El reconocimiento de validez propuesto por la consulta se basa en una premisa. Las normas impugnadas no otorgan un poder de creación normativa al comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para configurar los datos o información que deben conservarse reservados en las declaraciones patrimonial y conflicto de intereses. Aunque se le otorga una facultad para emitir formatos vinculantes para todos los servidores públicos del país, en los cuales dicho comité determinará qué información es pública y cuál es privada. Sigue el proyecto. Se trata de una mera facultad de ejecución que suprime cualquier posibilidad de discreción. En contraste, los promoventes alegan que esta asignación de poderes normativos en favor del comité es inconstitucional, pues en la práctica implica una renuncia por parte del legislador para reglamentar la hipótesis de reserva de información. Para sustentar la premisa inicial, el proyecto rechaza el cuestionamiento de los accionantes sobre la base de dos afirmaciones. Primero, no existe una tensión que resolverse entre los derechos de acceso a la información y protección de datos personales que el comité daba a resolver en lugar del legislador, toda vez que debe considerarse con una mayor fuerza al de acceso a la información, en el caso de los servidores públicos, quienes por tanto tienen la obligación de tolerar un mayor escrutinio de la población sólo teniendo como excepción la protección de datos personales y de aquellos que pongan en peligro su vida, que son aquellos exentos del derecho a la información, lo cual al estar previsto en la Constitución y las leyes reglamentarias supone un claro límite para que el comité no pueda decidir algo distinto. Y dos, la determinación del contenido de lo que constituye el ámbito de los datos personales y aquellos que pongan en peligro la vida de las personas no requiere del ejercicio de poderes de creación normativa, pues hay, y cito, que partir de la remisión que hace el artículo sexto constitucional, el cual a su vez remite a las leyes para el desarrollo de los lineamientos aplicables para restringir la publicidad de la información cuando se trata de la vida privada o de datos personales. Esto es, los artículos 103 y 116 de la Ley General de Transparencia y Exceso a la Información Pública. Fin de cita. Con base en ello, en la foja 50 del proyecto se concluye que el legislador sí definió directamente y de manera clara los lineamientos y elementos que debe observar el Comité Coordinador para la elaboración de los formatos de las declaraciones patrimonial y de intereses. Mi desacuerdo con el proyecto se delimita a la premisa inicial sustentada con estas razones, porque yo no puedo caracterizar las normas impugnadas de esa forma, la cual, en mi opinión, invisibiliza la función real con la que se inviste el Comité Coordinador, delegarle la difícil tarea de determinar con efectos generales nacionales qué información de las declaraciones patrimonial y de conflicto de intereses debe de ser pública y cual privada. Me parece que al describir las normas impugnadas resulta imposible soslayar que lo que el proyecto considera mera aplicación de la ley en realidad conforma el desarrollo casi reglamentario de aquello que el legislador decidió no hacer por sí mismo salvo a través de alineamientos generales no conclusivos determinar en dónde se debe poner el límite al derecho de acceso a la información y en dónde empieza el derecho a la intimidad y seguridad de los servidores públicos. No puedo compartir la premisa básica del proyecto por las siguientes razones. Primero, el proyecto supone que la tensión entre el derecho de acceso a la información y a la protección de los datos personales se disuelve conceptualmente por la introducción de la premisa de que en una democracia los servidores públicos deben tener una mayor tolerancia por lo que el comité no tiene margen de discreción. En mi opinión, dicha premisa sólo ofrece una pauta interpretativa para develar el inicio del abordaje de un problema no una solución. La tensión sólo se puede resolver con la regulación que determine la derrota de uno de los derechos en cada categoría de casos, lo cual se logra cuando finalmente se emiten los formatos generales que determinan qué tipo de información de los servidores públicos debe ser reservada. Si bien coincido en que el límite del derecho de acceso a la información se encuentra en la existencia de dos categorías normativas, como son los datos personales y aquellos que pongan en peligro la vida de las personas, las que deben considerarse por el comité, no puede pensarse que estas categorías sean aplicables mecánicamente ni cuenten con un contenido autoevidente, pues se trata de conceptos normativos eminentemente evaluativos que requieren de una concreción normativa en reglas que los hagan operativos, en otras palabras requieren de reglamentación. Me parece que los ejemplos ilustrados en el proyecto sólo demuestran que es imposible negar este poder de creación normativa al referido comité. Así, en la página 47, párrafo 52 de la consulta, se afirma para ejemplificar esta diferencia podemos contrastar entre la información referida al número y valor de los inmuebles que son propiedad de un servidor, lo cual claramente es información de interés público, ya que permite evaluar su situación e incremento patrimonial con relación a sus ingresos en el tiempo y la información sobre las direcciones o teléfonos de esos inmuebles, lo cual no pareciera aportar nada en términos de escrutinio público ni aumentar o establecer ningún incentivo para evitar las conductas irregulares antes referidas. Posteriormente, en la página 50, párrafo 57, el proyecto establece que debe entenderse como ejemplos de información reservada las direcciones, teléfonos, números de cuenta, nombres de ascendientes, descendientes o cónyuges, entre otros. Aunque yo hipotéticamente pudiera coincidir con la conclusión de que la balanza de la ponderación entre ambos derechos, información contra intimidad, debe inclinarse en esos resultados, no puedo ignorar que esa conclusión debe ser producto de una ponderación que requiere criterio y discreción, para lo cual los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información no resultan concluyentes. En suma, no puedo desconocer que las normas impugnadas atribuyen al Comité Coordinador una genuina facultad de producción normativa y que en el ordenamiento jurídico el Comité Coordinador hoy en día es el órgano facultado para resolver una de las preguntas más difíciles del derecho constitucional en materia de anticorrupción. ¿Qué información de los servidores públicos debe ser privada y qué pública? Desde esa premisa no puedo compartir la construcción argumentativa del proyecto. Partiendo de esta otra premisa alternativa, desde mi perspectiva, la atribución de competencias al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción resulta problemática para el principio de división de poderes. Me resulta problemático porque se trata de un órgano coordinador de un sistema nacional como el de seguridad pública, el de salud o el de educación, al cual este pleno en la Suprema Corte nunca ha reconocido la naturaleza de un ente constitucional propio con facultades oponibles a otros poderes y niveles de gobierno. En otras palabras, este sería el primer caso en el cual esta Corte reconociera la posibilidad constitucional de que un sistema nacional pueda, a través de un órgano de coordinación, producir normas generales y con ello introducir una nueva fuente jurídica en el orden jurídico nacional. Esta Corte ha determinado que ello es posible en el caso de los nuevos órganos reguladores en materia de competencia económica y telecomunicaciones. a resolverse la controversia constitucional 117 diagonal 2014. Este pleno concluyó que sus actos debían controlarse por referencia al modelo de estado regulador, sin embargo, considero que la existencia de un comité coordinador de un sistema nacional como el del anticorrupción no se basa en la misma racionalidad constitucional. En efecto, me parece que no contamos con las razones constitucionales suficientes para justificar un paso así, pues en el artículo 113 constitucional se limitan las facultades del comité coordinador del sistema nacional anticorrupción justo a funcionar como un órgano coordinador consultivo y propositivo. De esta forma, aunque el legislador pueda delegar en ciertos órganos la decisión de ciertas cuestiones con efectos generales, las cláusulas habilitantes, me parece que ello no lo podría hacer respecto de un comité coordinador con un sistema nacional, sino sólo respecto de órganos jurídicos a los cuales la Constitución asigne una fuente jurídica. En ello descansa el compromiso básico de nuestro modelo constitucional con el ideal de un gobierno limitado. Como se reconoce en la página 43 del proyecto, el artículo 113 de la Constitución establece al Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detención y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Al respecto, en la norma constitucional se prevé al comité de coordinador con diversas competencias que en el proyecto se sintetiza en cinco tipos, ninguna de las cuales incluye, sin embargo, facultades de creación normativa. Incluso el texto constitucional es explícito en señalar que este comité podrá emitir recomendaciones no vinculantes. Por tanto, toda vez que no puedo apartar, no puedo coincidir en la emisión de formatos, el comité de coordinador no ejerce un poder sustantivo de creación normativa, ni dejar de reconocer que detrás de ese poder se encuentra una responsabilidad central de resolución de conflictos entre derechos. No puedo compartir la consulta propuesta a consideración de este pleno. Con base en esa premisa, la pregunta que el proyecto debería abordar es, conforme al principio de división de poderes, el legislador puede establecer una cláusula habilitante a favor de un comité coordinador de un sistema nacional para emitir normas generales y por esas razones mencionadas considero que la respuesta debe de ser negativa con base en el artículo 113 constitucional y el principio de división de poderes. Incluso considero que de aceptarse la propuesta del proyecto se podría dejar en indefensión a los servidores públicos y a las personas en general, pues al esconderse la verdadera naturaleza normativa de las facultades del comité de coordinación para hacerlas pasar como facultades mecánicas de ejecución sin implicar discreción, se podría blindar de control jurídico a estos formatos por no conformar fuente jurídica. Si el comité coordinador no ejerce una facultad de producción normativa, sus formatos no pueden impugnarse en sede de control de constitucionalidad. De ser el caso, sólo pueden impugnarse por vicios propios de aplicación. Respetuosamente me parece que a fuerza de negar la verdadera función del comité coordinador asignada por las normas impugnadas, se puede poner en riesgo los derechos de defensa de los servidores públicos una vez que entre en marcha el Sistema Nacional Anticorrección. Por esas razones, respetuosamente, no comparto la propuesta del proyecto. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señores ministros? Señor ministro, aluno. Gracias, señor presidente. Creo que la interpretación que se hace de los artículos constitucionales que se consideran violados es de la mayor importancia. De la mayor importancia porque de ello depende la aplicación sobre todo de los procedimientos de responsabilidad para los funcionarios públicos del país. Como bien se ha señalado por el señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, yo creo que sí es importante establecer cuál es ese marco jurídico constitucional. Y recordemos que en este momento lo que estamos analizando es la constitucionalidad del artículo 29. El artículo 29 lo que está diciendo de manera inicial es que todas las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Esta es una primera parte del artículo. Y la otra lo que dice es para tal efecto el comité coordinador a propuesta del comité de participación ciudadana emitirá los formatos respectivos garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes. Aquí en contra de este artículo se aducen fundamentalmente tres argumentos. La ministra Piña ya los había sintetizado muy bien. El primero de ellos es el que se refiere a la primera parte del artículo donde se dice sí serán públicos pero se hará la salvedad de los datos personales que puedan afectar la vida privada protegidos por la Constitución. Entonces aquí la impugnación es en el sentido de que las declaraciones tanto patrimoniales como de intereses deben ser totalmente públicas que debe de prevalecer entre ellas el principio de máxima publicidad y que no se debe de reservar ningún dato personal de los servidores públicos. Y por lo que hace a la segunda parte de este artículo lo que se impugna es precisamente la reserva de ley. ¿Por qué razón? Porque para esto se determina que es el comité coordinador que se integra por diversas autoridades la que se encargará de los formatos para la presentación de estas declaraciones a petición o a sugerencia del comité de participación más bien no a sugerencia a propuesta del comité de participación ciudadana. Entonces aquí lo que nos dice en los conceptos de invalidez es que se está violentando el principio de reserva de ley. En lo personal por lo que hace a la primera parte cuando se dice que serán públicas salvo las excepciones de los datos personales que afecten la vida privada de los servidores públicos y que están protegidos por la constitución yo también me remito al precedente al que hizo alusión el ministro Alfredo Gutiérrez ¿por qué razón? Es verdad que cuando se emitió este precedente no estaba todavía la reforma anticorrupción que ahora tenemos ya en vigor es verdad que no estaba esa reforma pero si nosotros leemos los artículos que involucran esta reforma los constitucionales pues en nada afectan lo que ya esta corte había mencionado en aquel precedente ¿por qué razón? porque lo que se analizó en aquel precedente fue precisamente el artículo sexto constitucional el artículo sexto recuerden que en aquel precedente lo que se impugnaba era el artículo 40 el artículo 40 lo que establecía de la ley reglamentaria lo que establecía era que podían hacerse públicas las declaraciones y no mal recuerdo de los señores diputados siempre y cuando ellos estuvieran de acuerdo en que esa declaración se hiciera pública y se impugnó la constitucionalidad de este artículo diciendo que no tenía por qué tomárselo el consentimiento de estos servidores públicos sino que había la obligación de hacer públicas sus declaraciones sin que ellos estuvieran bueno sin importar si ellos estuvieran o no de acuerdo sin embargo en aquella ocasión se hizo un análisis desde mi punto de vista muy importante del artículo sexto constitucional y en el precedente pues para mí se sentó una base de interpretación muy muy importante que dice la interpretación relacionada y armónica de los artículos sexto fracciones primera y segunda párrafo segundo de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos leo que dicen esos artículos el artículo sexto en su fracción primera lo que dice es toda la información en posesión de cualquier autoridad entidad órgano y organismo de los poderes ejecutivo legislativo y judicial autónomos partidos políticos fideicomisos fondos públicos así como de cualquier persona física moral o sindicato que recibe y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal estatal municipal es pública este es el principio fundamental que establece el artículo sexto dice y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades entonces aquí tenemos la regla general todo lo que llegue a manos de las autoridades es público rige el principio de máxima publicidad salvo salvo este las cuestiones reservadas temporalmente por razones de interés público y de seguridad nacional pero luego viene la otra fracción que para mí esta es la la que importa muchísimo dice la fracción segunda la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes entonces de alguna manera aquí se está estableciendo prácticamente una restricción podríamos decir al derecho que se está estableciendo en la primera fracción de manera podríamos decir genérica entonces si hay principio de máxima publicidad pero hay una restricción muy importante cuando se trata de datos personales que se refieren a la vida privada y que debe ser protegida en los términos que marca la ley recuerden que se modificó también el artículo 16 de la constitución donde se establece también la protección a los datos personales entonces este artículo fue interpretado por la corte en los siguientes términos permite establecer que la información confidencial relativa esencialmente a la vida privada y los datos personales no cambia su naturaleza jurídica por el solo hecho de estar en posesión de las autoridades o entidades públicas señaladas en el propio artículo 6 y por lo tanto no está sujeta de manera absoluta a los principios de máxima publicidad ni tampoco a las reglas de reserva temporal dice la información contenida en las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos es de carácter eminentemente personal y privada conforme a la intelección de los artículos 6 y 16 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en la medida que dichos servidores como cualquier persona tienen datos que los identifican y en otros casos los hacen identificables es decir mediante ello se permite reconocer en forma directa o indirecta al sujeto con base en la precisión y señalamiento de los elementos de su individualidad física psíquica económica cultural patrimonial y social aspecto que no pone en tela de juicio el recurrente ni tampoco la sentencia recurrida esto ya fue muy referido al caso específico pero lo importante para mí es la interpretación que esta Suprema Corte de Justicia hace y dice no todo lo que llega a manos de la autoridad es de máxima publicidad porque para esto está precisamente aquello que contiene los datos personales que se refieren a los servidores públicos y esto está protegido por la constitución por el propio artículo sexto fracción segunda y por el artículo 16 de la propia constitución entonces son dos valores constitucionales que esta Corte interpretó y que se dijo que eran de carácter eminentemente personal y privados entonces por esa razón a mí me parece que la primera parte de este artículo cuando se pretende establecer que serán públicas salvo cuando se establezcan datos de vida privada y datos personales pues yo creo que con la interpretación que se dio en el precedente podemos entender que las declaraciones patrimoniales pues en realidad son eminentemente personales y de vida privada este ahora la segunda parte ah bueno y esto de alguna manera también se ha establecido en la ley federal de transparencia y acceso a la información que es la reglamentaria de este artículo sexto nos dice el artículo 113 de esta ley este federal dice se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable entonces bueno ahí tenemos la restricción constitucional establecida de manera específica o yo no lo llamaría ni restricción sino la tutela de un derecho fundamental establecido en la constitución y reglamentado por la ley correspondiente y además la ley general de transparencia y acceso a la información pública en su artículo 70 dice algo que para mí es muy importante dice en la ley general y en las entidades federativas se contemplará que los objetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada en los respectivos medios electrónicos de acuerdo con sus facultades atribuciones funciones o objeto social que corresponda la información por lo menos de los temas documentos y políticas que a continuación se señala y en la fracción 12 dice lo siguiente la información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos aquí que así lo determine o sea quien que lo determine quien pues el dueño de la declaración en los sistemas habilitados para ello de acuerdo a la normatividad aplicada para mí esto es importantísimo yo sé que esto lo trata el proyecto en la temática que viene presentándose y dice que cuando salió la ley que regula el sistema nacional anticorrupción al establecer la máxima publicidad de las declaraciones esto queda prácticamente derogado que la ley posterior deroga la anterior en mi opinión no porque esta es la ley general de transparencia y acceso a la información pública y los artículos que establecen la ley anticorrupción están en la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos y en la ley anticorrupción entonces yo creo que para efectos de transparencia y de acceso a la información pues quien realmente regula lo establecido en la constitución o lo reglamenta en primer lugar es la ley general y la ley general no fue modificada y no puedo entender que una ley diferente que no está regulando específicamente esta situación pueda en un momento dado abrogarlo establecido en esta ley desde luego lo digo con el mayor de los respetos porque entiendo que muchos están de acuerdo con eso yo me apartaría respetuosamente de esa parte ¿por qué? porque para mí la ley está estableciendo la posibilidad de que si se haga esa publicidad la ley general siempre y cuando quienes son los propietarios de esa declaración así lo establezcan y lo requieran entonces que se publique todo lo que ellos quieran ¿por qué? porque así lo determinan esto por lo que hace a la publicidad total que se impugna en la primera parte en mi opinión prevalece el precedente de este pleno en la configuración más bien en la interpretación que se hizo del artículo 6 yo sé que entonces no estaba el sistema nacional anticorrupción pero los artículos que involucran esta parte y que de alguna manera están trayéndose a colación tampoco nos dicen que se establezca de manera específica la publicidad de estas declaraciones ni si en un momento dado debe preservarse los datos personales yo creo que eso ya está dicho como un valor jurídico fundamental establecido en la propia constitución el artículo 108 lo que dice es los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar bajo protesta de decir verdad su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley eso es todo lo que nos dice de la presentación de las declaraciones patrimoniales y luego el 113 que de alguna manera está estableciendo cómo se conforma el sistema nacional anticorrupción pues nos está determinando más o menos las competencias que se establecen en relación con estos dos organismos con estos dos organismos el comité coordinador que se integra prácticamente por autoridades y que nos dice está integrado por los titulares de la auditoría superior de la federación de la fiscalía especializada al combate a la corrupción de la secretaría del ejecutivo federal responsable del control interno por el presidente del tribunal federal de justicia administrativa el presidente del organismo garante que establece el artículo sexto o sea el del inay así como por un representante del consejo de la judicatura federal y otro del comité de participación ciudadana y luego está la creación del comité de participación ciudadana en este comité de participación ciudadana nos dice que se integrará por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley y entonces nos dice que corresponderá al comité coordinador del sistema en los términos que determine la ley y establece ciertas bases en varios incisos y en el inciso E nos dice algo que para mí es muy importante y que ya el ministro Gutiérrez Ortiz Mena había referido dice derivado de un informe que tiene la obligación de presentar este comité ciudadano dice derivado de ese informe podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción así como al mejoramiento de prevención de faltas administrativas al desempeño y control interno entonces a mí me parece que si el establecimiento en la segunda parte del artículo 29 que dice para el efecto el comité coordinador a propuesta del comité de participación ciudadana emitirá los formatos respectivos garantizando que los rubros pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes a mí me parece que aquí si hay una violación al principio de reserva de ley ¿por qué hay una violación al principio de reserva de ley? porque el artículo constitucional 108 de alguna manera dice los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar bajo protesta de decir verdad su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley entonces es cierto que la ley de alguna manera está diciendo que será a sugerencia a propuesta del comité ciudadano si lo está diciendo la ley pero yo creo que esta delegación de facultades que se hace en la ley para que la propuesta sea del comité ciudadano al comité coordinador excede lo establecido por la constitución para mí la forma de presentación de la declaración debe estar establecida en la ley no puede ser a sugerencia de un de un comité ciudadano ni de una este a otra autoridad sino que debe de ser la ley la que en un momento dado determine cuál sería la forma de establecimiento de presentación de las declaraciones este por lo establecido en el 108 que ya he referido por estas razones yo me manifiesto este en contra de lo determinado en esta parte del proyecto este y respetuosamente entendiendo que a lo mejor es un voto de una muy pequeña minoría gracias señor presidente gracias señora ministra vamos a un breve receso señores ministros que tal como